Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Como en otras oportunidades, estamos con Sebastián Loureiro aquí en el stand de Harwich para hablar un poco en general de lo que ha presentado Harwich, de cómo viene trabajando. Hablábamos recién de que hay muchísimas consultas, pero que el productor está un poco reticente para ver qué va a pasar de aquí para adelante, precisamente por el tema de la sequía. Pero bueno, está lloviendo, allá al fondo ustedes van a ver en esta misma imagen alguna nube que seguramente va a traer agua también, y eso va a cambiar el ánimo, la demanda y la conquista de nuevos clientes. Sí, bueno, estamos creo que todos esperando la lluvia, ha sido como el tema recurrente durante todos estos días de Expo, así que bueno, esperemos que se empiece a concretar, que empiece a bajar el agua, que los campos y los cultivos, las pasturas, los tajamares, empecemos a recuperar un poco. El mercado sigue haciendo consultas, sigue dinámico, pero bueno, está un poco más lenta lo que es la toma de decisiones, un tema lógico y evidente que creo que todos compartimos. Por suerte hemos concretado ya algunos negocios, sobre todo lo que es la parte de la línea forrajera y la línea de sistemas de agua. Estamos todos un poco en la misma con el tema de fardos, que queda muy poco, con el tema de agua y andar acarriando agua a potreros que por ahí están lejos. Bueno, creo que ha llevado a que los productores se armen un poquito más en esa infraestructura y bueno, ir llevando el periodo que estamos pasando. Accesorios que les solucionen dificultades si es que sigue lloviendo poco, que dicen que esta situación llegó para quedarse y habrá que adaptar los sistemas productivos a la nueva realidad. Sí, sin duda. O sea, creo que dentro de esa adaptación, lo que hemos vendido mucho en este comienzo de año, han sido equipos de agua, cisternas, más grandes, más chicas, que estamos sacando todas preparadas ya con kit, motobombas de incendio y demás. Y bueno, eso está transformando un poco, a veces como decimos en broma, como el seguro del auto. Uno lo paga y lo tiene todo el año y ojalá nunca haya que usarlo. Esto es lo mismo. Se han dado incendios chicos, en rastrojos, en fardadoras, alguna cosa echadora, cosas que pasan siempre y lamentablemente. Y bueno, el productor se va allornando un poquito en eso también y están tratando de buscar tener alguna contingencia, digamos. En el final me gustaría hablar brevemente de un tema que es esencial a la hora de comprar un equipo de fabricación nacional, como es la postventa, la sustitución de algún repuesto que siempre puede fallar. Bueno, en ese caso nosotros siempre tratamos de estar muy abastecidos del stock de los insumos que usamos para nuestros equipos. tratamos de estar muy cerca de los productores también, viendo cuáles son las oportunidades de mejora que por ahí surgen, porque eso es lo que nos alimenta a nosotros a poder seguir desarrollando las líneas de productos, seguir mejorando los productos que ya tenemos. Así que bueno, ese servicio de postventa es algo en lo que hacemos mucho hincapié con todo el equipo comercial, para que bueno, nada, cualquier problema, cualquier tema que surja, cualquier duda, cualquier consulta, estar ahí al pie del productor y bueno, poder ir solucionando esas cosas. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo.